Solo fue una aventura fantástica Y ahora vuelves a tu mundo Te vas a encontrar con un disco honesto Son un disco relativamente sencillo Y muy trabajado y muy querido Está más rapero Tiene más boom bap Tiene más el BPM de las canciones Como que te lleva mucho más a cabecear Y musicalmente como que está muy rico Por los instrumentos pero también es mucho más rapero Y en cuanto a las letras fui más libre Me dejé ir Y las letras son como Más como imágenes, como retrato No me fue fácil clausurar los párpados El mal del mar de lágrimas es que no es marcado Pinceles y puñales es una frase que digo en otro tema del disco anterior Como que las palabras son pinceles o puñales Y eso también es muy buidobriano Así como el adjetivo cuando no da vida mata Entonces el adjetivo puede ser Perdón, la palabra puede ser Construcción, arte, pincel O bien destrucción Desgarrar como el puñal Entonces las temáticas van por ese lado Porque por el poder que tiene la palabra Tanto como para construir como para destruir Todo, 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 todo fue en mi casa Salgo algunas colaboraciones Que la grabaron en sus respectivos estudios Y luego me enviaron por internet Pero las guitarras, el bajo Eso lo grabé en mi casa Salvo los teclados del Valentino Que ahí yo fui a su casa con las sesiones Y lo grabamos allá Y luego ya lo mezclé yo en mi casa Y lo edité también ahí Mi polola es pintora Tiene un bagaje así enorme en cuanto a lo estético y a lo visual Yo recuerdo haberle preguntado una vez Mira, ¿sabéis que hay una estética que a mí me gusta mucho? ¿Tú cachai? Ah, claro, eso es el Low Bro Me dijo, ah, había empezado a hablar Me mostró un libro de Mark Ryden con ilustraciones Y yo quedé loco Dije, ya, yo creo que la garátula de mi disco sea así Finalmente dibujé el boceto Y se lo mandé a Félix Farías Que es un diseñador con el que trabajo hace mucho rato ya Y él lo digitalizó, lo coloreó, lo ilustró Hizo toda la pega, como la post-pega Pero nunca es a la cara, siempre es por Facebook o Mail Admito mis errores Trato de corregirlos Lo que callamos, los mejores El modo ¡Gracias! ¡Gracias!